Bueno al final tomé una decisión, este es el debut de Skiller en una batalla contra Jiraiya, esto porque en sus propias palabras dichas en este mismo capítulo porque amo a mi hermano pero bueno sea como fuere vamos con el capítulo. Capítulo 13. El deber de la hermana mayor. Jiraiya había tardado bastante tiempo en encontrarlo, admiraría que fue bastante difícil hacerlo con todo lo que había pasado en el tiempo en que había estado aquí, inundaciones, tormentas violentas, terremotos, incluso ese eclipse de tres malditos días que le impidió seguir cualquier tipo de mínimo rastro que hubiera podido encontrar. Pero finalmente y pese a todos esos obstáculos lo había encontrado, su ahijado perdido hacia muchos años, desafortunadamente no se encontraba solo, ahora si bien el anciano, el niño realmente grande y la mayor parte de las chicas no le eran una verdadera preocupación las que si eran una preocupación eran la niña pelirroja, quien si lo que había investigado en el árbol genealógico estaba en lo cierto entonces era una hija de la casa de Belserion, la chica melancólica a quien Naruto había abrazado hasta que finalmente se durmió ella era posiblemente la más peligrosa del grupo después de toda la piel pálida, el cabello ondulado y los ojos tan profundos eran inconfundibles pertenecientes al clan Loxer, un clan famoso por estar casi siempre malditos con el amor, y si sus encuentros con seres malditos con esa cosa eran una indicación el realmente no quería enfrentarse a ella. El propio Naruto era un elemento poderoso en sí mismo, no estaba del todo seguro de que tan fuerte era ahora mismo, pero si los músculos que tenía por no mencionar el hecho de que era capaz de sentir la cantidad excomunal de chakra que exudaba su cuerpo en todo momento incluso ahora que simplemente estaba durmiendo, el niño era fuerte, no era absurdamente fuerte tal vez tanto como lo era el ahora mismo, y aún así el no era a quien Hiraiya temía en estos momentos. O no a quien Hiraiya temía era a la mujer de cabellos blancos que ahora mismo parecía estar mirando directamente hacia donde él estaba incluso si la distancia que aún tenía que cubrir era de más de un kilómetro, era sin duda alguna bastante aterrador pensar que alguien realmente pudiera verlo desde esa distancia. Hiraiya-chan. La voz del anciano Saku en su espalda le hizo girarse para mirar al pequeño Saku sobre su hombro. Tenemos que irnos ya. Fue todo lo que dijo el anciano Saku con su voz oscura. ¿Por qué? Preguntó Hiraiya genuinamente confundido. Porque no importa que tan fuerte seamos, contra ella nuestro único destino es, intento decir Fukasaku solo para ser interrumpido cuando de la nada una presencia se sintió justo a sus espaldas, una presencia oscura, y poderosa una que incluso hizo parecer a la presencia del Kyuubi como la de un lindo gatito. La muerte, una lenta, sangrienta y más que merecida muerte no menos. Esa voz en realidad hizo que Hiraiya y los dos sapos ancianos se girasen para mirar a la persona que había hablado. Era una chica, una adolescente si los ojos de Hiraiya no le mentían, ojos curiosos de azul y rojo mirándolo con diversión y locura no disimulada. Skiller Draconis. Escutió Shima haciendo que la chica le dedicara una pequeña sonrisa y un asentimiento con la cabeza, la anciana sabía conocía a esta chica, y demonios si la odiaba con ganas, de entre todos los dragones ella era con diferencia la más destructiva, o al menos quien más atacaba asentamientos humanos en las naciones elementales. Ha sido un buen tiempo ¿verdad Ramitas? Dijo la mujer con su voz cantarina. Desafortunadamente para ustedes, esta vez será la última, después de todo esta vez los mataré. Hiraiya por su parte simplemente se quedó ahí por un momento, absorbiendo la forma de la chica frente a ellos, era en realidad una de las mujeres más hermosas que hubiera visto en su vida, pero algo en toda esta situación se le hizo de lo más extraño, ¿por qué ella quería matarlos? Que él supiera no la habían insultado, al menos no de forma consciente, de cualquier forma si ella realmente quería pelea con él entonces iba a terminar con esto rápidamente después de todo había encontrado a Naruto y si este se daba cuenta de su presencia por ponerse a jugar con esta chica entonces escaparía y quien sabe cuánto tiempo le tomaría tener una nueva oportunidad para encontrarlo, afortunadamente con los grandes ancianos Shima y Fukasaku no debería tener muchos problemas para enfrentarla ahora mismo. Sin embargo, tuvo que salir de sus pensamientos cuando sintió que Shima le tocaba la cabeza. No podemos ganar esta Jiraiya-chan, ella está en un nivel completamente diferente a todo lo que hayas visto. Le dijo la encina. Algo que hizo que Jiraiya girase su rostro para ver a Naruto durmiendo tranquilamente con, eso era una burbuja de hielo en la nariz, algo que averiguar cuando consiguiera derrotar a esta chica. Tengo que recuperar a Naruto, ma, por Minato y Kusina. Fue todo lo que dijo Jiraiya ganándose una risa burlona de parte de la peli negra. En todo este tiempo Fukasaku se mantuvo en silencio mientras miraba a la mujer frente a ellos con una expresión pensativa y calculadora. Con todo respeto señora del eclipse, ¿pero por qué desea matarnos? ¿Le hemos ofendido de alguna manera? En lo absoluto, ni tú ni tu clan me han ofendido. Skiller habló mientras los miraba con la misma expresión divertida que había tenido desde que llegó a este lugar. ¿Entonces por qué deseas matarnos? Pregunto ahora Jiraiya. ¿Por qué Helios es mi adorable hermanito menor? Dijo Skiller con una sonrisa una verdadera esta vez, había dos cosas que amaba más que a nada en este mundo, los cachorritos de cualquier especie peluda, y a su adorado hermano menor a quien protegería con su vida hasta que él estuviera listo para cumplir con la profecía que se hizo sobre él muchos miles de años antes siquiera de la era del primer rey. Estas palabras hicieron que ambos sapos asintieran, debieron haberlo asumido en el mismo instante en que vieron como Naruto era una versión miniatura de Selene, quien fuera la madre de esta mujer frente a ellos, claramente ella había adoptado a Naruto como suyo. Bueno, creo que ya jugué con tus esperanzas lo suficiente ¿no crees? Y con eso dicho la peli negra simplemente chasqueó sus dedos haciendo que los ojos de Jiraiya se volvieran cristalinos por unos cuantos segundos antes de volver a la normalidad y cuando lo hizo éste simplemente volteó a ver a todos lados preguntándose una única cosa. Todo este tiempo, ¿me pusiste en un genjutsu? Pregunto ahora con su instinto asesino brotando de cada poro de su cuerpo. En lo absoluto, sólo cada vez que estabas lo suficientemente cerca de Helios como para que él pudiera olerte, entonces simplemente abrumaba tus sentidos haciéndote ver lo que quería que vieras, llevándote por el camino opuesto al que mi atarantado hermano estaba tomando, alejándote de él cada vez que te acercabas más de lo que me sentía cómoda, ustedes los humanos de la nación oculta sin duda son persistentes ¿no? Pregunto la mujer no tanto con reproche sino con genuina admiración tenía que reconocerles al menos eso, ellos eran extremadamente tercos. Genjutsu. Murmuro Fukasaku recibiendo resoplido de parte de Skiller, los shinobis y su creencia de que sus artes ninja eran las únicas cosas que podrían afectar los demonios una pistola era igual de efectiva para matar a una persona que un jutsu llamativo. Entonces, realmente nunca estuve cerca de mi ahijado. Dijo Hiraiya con la cabeza baja debió suponer que los malditos dragones que tomaron a su ahijado hacia tantos años no iban a dejarlo encontrarlo tan fácilmente. No es tu ahijado. Dijo Skiller antes de desaparecer en un estallido de velocidad para posicionarse debajo de Hiraiya con la intención de desgarrarlo por la mitad con sus garas. Sin embargo, cuando ésta conectó su golpe, Hiraiya resultó ser poco más que un tronco que ahora estaba convertido en aserín, algo que ella ya se esperaba así que simplemente se giró hacia atrás para ver a Hiraiya formándose ellos con las manos en conjunto a los dos sapos mayores. Senpo. Goemon. Ella tuvo que bufar ante esto, una técnica sabia, contra un dios dragón eso era divertido tanto que ni siquiera se molestó en intentar esquivar la corriente de aceite sobrecalentada. De hecho, incluso abrió los brazos para permitir que el ataque impactara justo en el centro de su pecho, solo para cerrar los brazos de golpe antes de que ésta tocara su cuerpo y capturarse el ataque con sus manos desnudas, antes de simplemente lanzarlo al cielo una vez que la corriente se terminó. Tomado por sorpresa sin embargo aún con la intención de vencer a ésta mocosa Hiraiya simplemente se lanzó contra la peli negra con un Rasengan formándose en su mano, sin embargo, nuevamente Skiller simplemente juntó las manos una vez más, provocando que sus manos se convirtieran en su garras de dragón con las cuales tenía la intención de detener el ataque de Hiraiya. Sin embargo al darse cuenta de las intenciones de la chica Hiraiya simplemente saltó en el aire y formó un Rasengan mucho más grande. Senpo. Rasengan definitivo. Gritó Hiraiya mientras golpeaba el Rasengan contra la espalda de la chica haciendo que ésta simplemente se girara para interceptar el golpe segundos antes de que le tocara provocando una onda expansiva que envió a Hiraiya hacia atrás, a al menos 15 metros de distancia de su enemigo, quien seguía viéndose tan fresca como cuando empezó esto. Señorita, probablemente no me responderán esta pregunta, pero, ¿cuál es el motivo de todo esto? ¿Realmente desea impedir que un niño se reencuentre con sus padres y hermana? Hiraiya realmente debió haber intentado el diálogo antes, pero en su defensa la chica fue la primera en atacar y él solo respondió el golpe. Esta pregunta simplemente se ganó una sonrisa burlona de parte de la dragona. Nuestra madre lo ha estado vigilando todo este tiempo, no nacimos de un padre solo de madre, e iré a ver a mi hermanito tan pronto como te mate, así que dime de qué manera estoy evitando que mi hermanito se reencuentre con sus padres o hermana. Ella respondió antes de hacer que su sonrisa se volviera mucho más retorcida que antes. ¿O es que acaso te refieres a la perra y al infiel que lo dejaron solito hace tantos años, lamento decirlo pero ellos no importan una mierda, solo me importan mi hermanito. Hiraiya simplemente quedó perplejo ante esta revelación, ella había nacido sin la necesidad de un padre, ¿cómo demonios había pasado algo como eso? Todo ser vivo necesitaba de un padre para ser engendrado. Todo lo que él quiso siempre fue una familia, gente que lo amara, y que estuviera ahí junto a él, darle amor, apoyo un simple estoy orgulloso. Ella simplemente hizo que sus ojos brillaran durante unos segundos algo que hizo que Hiraiya diera un par de pasos hacia atrás. Madre lo encontró solo, le dio lo que anhelaba con todo su corazón, una madre, una docena de tíos, y una hermana mayor que se preocupan por él, él es feliz, pero el mismo tiempo se siente indigno, enojado, no entiende por qué razón encontró lo que tanto anhelaba fuera de quienes lo engendraron, se pregunta lo que era él para ellos más veces de las que va a admitir, se pregunta si acaso alguna vez se preocuparon por él, y por el bien de su salud es que estoy haciendo lo que hago, pues amo a mi hermano y eso es lo que nos diferencia Hiraiya del legendario trío de perdedores, porque amo a mi hermano y no pienso abandonarlo. Sabes, hemos hablado demasiado ¿no te parece? Y con eso dicho ella simplemente levantó su mano y comenzó a formar una esfera de magia pura similar en estructura al Rasengan. Adiósito. Y con eso último ella lanzó la esfera magia para gran sorpresa de Hiraiya y los sapos. Copió el Rasengan con solo verlo. Gritó Shima en estado de shock. Hiraiya por su parte simplemente se limitó a esquivar el ataque, sin embargo, no pudo evitar mirar con fascinación mórbida como en el momento en el que el Rasengan golpeó el lugar donde había estado antes este simplemente estalló en una especie de pilar de luz que dejó únicamente un gran agujero en el suelo. No obstante, simplemente negó con la cabeza más tarde estudiaría la forma de hacer eso, de momento simplemente formó un nuevo conjunto de sellos manuales. Katon. Jutsu de disparo ardiente. Y luego desató una andanada de pequeñas bolas de fuego hacia la mujer, todas ellas moviéndose más rápido de lo que incluso el mejor de los Hounin podría reaccionar. No obstante Skiller simplemente rodó los ojos antes de simplemente hacer un giro con su brazo para formar un pequeño escudo frente a ella el cual absorbió sin problemas todas las bolas de fuego. Eso es lo mejor que tienes. Pregunto Skiller con genuino desinterés. ¿Para alguien tan desesperado por recuperar lo irrecuperable? No, pero gracias por preguntar. Skiller simplemente tuvo que parpadear ante esa respuesta tan, francamente estúpida a su burla, tanto que en realidad se quedó quieta en su lugar durante un buen par de segundos. Corte de lengua de combate. Y con ese grito el sapo macho disparó su lengua como un látigo de agua directamente hacia la chica perpleja, sin embargo, en el mismo instante en el que ésta golpeó su pecho ésta simplemente parpadeó nuevamente confundida. Me acabas de lamer. Era oficial, ésta era su pelea más rara, y una vez se enfrentó a un sujeto en un duelo de comedia. No, ¿cómo es que eso no te corto en dos? Pregunto Jiraiya retrocediendo un par de pasos, maldita sea esto no iba a ser tan fácil como pensaba, de hecho, ni siquiera tenía una idea de cómo manejar esta situación. Ahora él necesitaba reposicionarse, sin embargo, Skiller no tenía pensado darle ese tiempo, por lo que moviéndose rápidamente el sabio sapo formó señales con las manos nuevamente. Katon. Jutsu de la fortaleza llameante. Y luego golpeó el suelo con las manos, provocando que una pared de fuego le rodease y aislara del exterior. No sé cuánto tiempo la detenga, pero debería darnos al menos unos minutos para formar una estrategia. Dijo Jiraiya. Fukasaku pensó por unos minutos a decir verdad él quería irse de aquí, no tenían la más mínima posibilidad de ganarle a Skiller incluso ahora que simplemente se estaba tomando esto a juego, si ella llegaba a tomarse esta pelea en serio no tenían dudas de que los mataría sin necesidad de mover un solo músculo, sin embargo mientras lo tomara a juego había una muy pero muy pequeña posibilidad de victoria, por eso mismo miro a Shima quien parecía saber lo que estaba pensando antes de que ella tuviera una mirada triste en su rostro pero aún así sintió con la cabeza. Hay una forma, pero es complicada, los dragones como ella tienen el oído muy sensible, por lo que al menos en teoría nuestro genjutsu surtiría efecto en ella, y tal vez en Naruto chan y la dragona que lo está protegiendo. Jiraiya simplemente se quedó de piedra nuevamente, dragones, estaban lidiando con jodidos dragones ahora mismo esto era definitivamente malo, después de todo los dragones eran considerados virtualmente invencibles y si Naruto estaba siendo protegido por dos de ellos eso solo significaba una cosa, estaba jodido a no ser que pusiera en jaque a una de ellas. Sin embargo, antes de que siquiera pudiera preguntar que podrían hacer para salir de esta situación, las paredes de llamas se dispersaron repentinamente, dejando ver como en el centro de lo que alguna vez fue la barrera de llamas, Skiller simplemente absorbió nuevamente las llamas entre sus manos. Fuego contra el eclipse, realmente eres tonto verdad. Pregunto con su sonrisa burlona antes de simplemente arrojar la bola de fuego hiper compactado directamente hacia Jiraiya. Una acción que hizo que Fukasaku actuara rápidamente formando otro conjunto de señales con las manos. Suiton. Jutsu tornado de agua. Y de repente el agua de la atmósfera comenzó a acumularse y creó un gran tornado de agua que por pura suerte consiguió desviar la bola de fuego. HMPH, estoy empezando a odiar Terrana. Comento Skiller con los ojos entrecerrados, bueno era fuego ninja famoso por ser lento y poco caliente así que realmente no pudo esperarse mucho de ello incluso pese a haberlo concentrado todo en una pequeña esfera. No dando tiempo a descansar Jiraiya se lanzó hacia la mujer planeando usar las catas del estilo del sapo en ella, sin embargo, ella simplemente rodó nuevamente los ojos y simplemente cubrió su brazo con magia y realizó un movimiento de corte con su mano. Luna creciente. Esta era una de sus técnicas emblema una hoja hiper afilada de magia pura capaz de cortar cualquier cosa atravesando incluso las mejores defensas, y por supuesto habría cortado a Jiraiya si la maldita rana no hubiera sacado su lengua para anclarse alrededor de un árbol para jalarse hacia él. Ma entonces usó su lengua para hacerse girar una y otra vez en un torbellino alrededor de Skiller quien simplemente los siguió con la mirada, esperando el momento en el que ella soltara su lengua, algo que no tardó mucho, pues pronto ella se soltó y se lanzó directamente hacia ella. Los ojos, son su punto débil son muy sensible. Le susurró Fukasaku a Jiraiya esperando que ella fuera como todos los dragones a quienes había enfrentado en el pasado, no es que hubiera ganado siquiera una batalla contra ellos, pero del fracaso se aprende y de todos esos fracasos aprendió que un dragón por naturaleza tenía los ojos sensibles a cualquier cambio de luz. De alguna manera se las arregló para cegar momentáneamente a la dragona con una flashbang y le dio un puñetazo en el pecho, ni siquiera le provocó cosquillas, solo una leve molestia debido a que había tocado su pecho, por eso mismo simplemente lo tomó del rostro antes de simplemente golpearlo con todas sus fuerzas en la cara enviándolo a volar hacia atrás, antes de que el sabio pudiera recuperarse el labio aspirar una gran cantidad de aire. Oscurece el día, rugido del eclipse. El rugido de un dragón, Jiraiya sabía que este era su ataque más poderoso la máxima expresión de su furia y poder, y este era uno que estaba potenciado no solo por su deseo de proteger a su hermanito sino por su rabia de haber sido tocada por él. No obstante, fue capaz de actuar rápidamente y golpeó el suelo con sus manos. Dotón. Jutsu del muro de tierra. Y pronto una gran pared de roca gigante surgió frente a Jiraiya una que esperaba que fuera capaz de protegerlo del ataque del dragón enfurecido frente a él, desafortunadamente no fue así pues el rugido simplemente lo atravesó como mantequilla. Afortunadamente Jiraiya sabía que esta era una posibilidad desde el principio por lo que se había enterrado en el suelo y resurgido poco después a espaldas de la mujer de cabellos negros. Katon. Jutsu de corriente de fuego explosiva. Y con eso lanzó un ataque de fuego que se extendió más de 40 metros. No has aprendido, el fuego no tiene efecto en mí. Pregunto nuevamente Skiller mientras detenía el ataque con su mano desnuda una vez más, antes de simplemente aplastarlo para extinguirlo. En todo caso esta es la verdadera potencia del fuego de un dragón. Hablo mientras formaba una cruz con sus dos brazos, cruz la cual pronto se incendió en llamas blancas. Southern Cross. La Cruz del Sur, un ataque original de Naruto creado en los momentos donde ella lo sacaba de la isla del rey dragón para que tuviera una infancia además del entrenamiento intenso, el poder de la constelación de la Cruz del Sur concentrado en un rayo, y como su hermana mayor ella por supuesto que usaría la técnica de su hermanito para protegerlo, hasta que él sanara lo suficiente como para enfrentarse por sí mismo a su pasado. Hiraiya por su parte había comenzado a respirar pesadamente desde hace un buen rato, no estaba consiguiendo absolutamente nada con la pelea y de hecho estaba pensando en retirarse y regresar con al menos una buena decena de Hounin, sin embargo, antes de que pudiera siquiera hacer un movimiento más. Espero que no hayas olvidado que soy la reina de las ilusiones, Hiraiya-kun. La voz burlona de Skiller vino desde su espalda justo en el momento en el que el Hutsu pasó por encima de él sin hacerle el más mínimo daño, por supuesto era una técnica 100% real, pero ella no podía hacerla, aunque no quería decir que no pudiera hacerle pensar a las personas que en realidad sí que podía hacerla. Hiraiya apenas tuvo tiempo suficiente para moverse y evitar ser despedazado por las garras de la mujer, y de alguna manera aprovechó la posición más que incomoda en la que se encontraba ahora mismo para lanzar una patada a la cara de la mujer, solo para que su patada la atravesara limpiamente, era solo otra de sus malditas ilusiones. Cerca pero tan lejos. Y nuevamente Hiraiya se dio la vuelta para ver a la mujer levantar dos de sus dedos, en la forma de una pistola. ¡Ban! Ella simplemente levantó su mano como si estuviera jugando, sin embargo, esta vez no lo estaba haciendo, pues esta vez una pequeña herida de corte apareció en el brazo. Ya sea por mero instinto de supervivencia o por estupidez terca, Hiraiya formó un nuevo conjunto de sellos manuales. Katon. Jutsu de gran devastación. Y con eso desató una poderosa ola de fuego que se movió como un tsunami hacia la mujer que había demostrado ser literalmente inmune al fuego en más de una ocasión. Esto empieza a ser molesto sabes. Dijo antes de simplemente golpear el fuego con el dorso de su mano enviándolo lejos de ella como si nada, luego simplemente comenzó a girar sus manos a gran velocidad formando un tornado horizontal que tuvo que ser esquivado con todas las fuerzas que le quedaban a Hiraiya. Entonces, ¿cuál es este genjutsu del que me estaban hablando antes? Pregunto Hiraiya esperando que este fuera al menos lo suficiente como para ser de utilidad contra ella. Fukasaku dudara que fuera a ser siquiera útil contra ella, después de todo cegarla no había sido de la más mínima utilidad, no obstante aún así respondió. Es un genjutsu de sonido que solo Ma y yo podemos hacer, pero debemos estar en perfecta armonía para hacerlo y eso requiere un tiempo. Hiraiya simplemente asintió. Ustedes concéntrense en su duelo, yo me encargaré de la distracción. Y con eso dicho se mordió el pulgar y golpeó el suelo con su mano. Invocación. Pronto el humo llenó el área y en el minuto siguiente Hiraiya se encontró parado sobre la cabeza de Gamabunta, con el jefe sapo teniendo una mirada molesta en su rostro, para variar. Oye Hiraiya, ¿cuál es la gran idea? Pregunto el sapo notablemente malhumorado. Hiraiya ni siquiera tuvo la oportunidad de responder pues Shima se le adelantó. Escucha grandullón, este idiota se metió con Skiller de todos los dragones, y dudo mucho que ella nos deje escapar, así que se útil y gánanos tiempo. Shima realmente rara vez gritaba, pero ahora mismo, estaba realmente enojada, sabía que probablemente Hiraiya no iba a salir de aquí con vida y eso le dolía en el corazón porque él no la había escuchado. El solo hecho de escuchar el nombre de la dragona más temida de la nación elemental hizo que Gamabunta abriera mucho los ojos. Sí, sí señora. Dijo mientras sacaba su espada sabiendo que muy probablemente esta no sería de ayuda alguna. ¿Dónde está el enemigo? Simplemente deje de jugar. En ese momento Hiraiya y Gamabunta levantaron la vista hacia el cielo solo para ver a una gigantesca criatura negra volando sobre ellos, así es volando con sus enormes alas negras que se perdían en la oscuridad de la noche, de hecho toda la figura de esa cosa se perdía en la noche si no fuera por los brillantes ojos heterocromáticos en su rostro de reptil. Pues, si era un dragón. Comentó Hiraiya en estado de shock. No mucho después de eso Gamabunta saltó fuera del camino permitiendo que la criatura aterrizara justo donde había estado antes. Oye pervertido, exactamente porque estamos peleando contra la señora del eclipse? Pregunto Gamabunta con el ceño fruncido, uno no simplemente iba a luchar contra un dios dragón solo porque sí, maldita sea de hecho uno evitaba esas cosas. Esta pregunta en realidad sacó a Hiraiya de sus pensamientos por unos momentos antes de agregar chakra a sus pies para permanecer firme sobre la cabeza de Gamabunta. Para resumirlo rápido, ella se autoproclamó la hermana mayor de Naruto, y digamos que no está por la labor de permitirnos regresarlo a Konoha, así que los viejos están tratando de meterla en un genjutsu, pero necesitan tiempo. Gamabunta en realidad tuvo que parpadear un par de veces al escuchar esto, Naruto era el hermano pequeño de la señora del eclipse, eso por si solo volvía a su recuperación prácticamente un suicidio, pues incluso si llegaban a tener suerte en su recuperación, eso implicaría ser capaz de derrotar a Skiller, lo que provocaría una posible venganza de parte de su madre, y si Skiller era fuerte Selene estaba en un nivel completamente diferente, no obstante simplemente negó con la cabeza, al final no podía evitar las órdenes de los ancianos. Está bien, lo entiendo, pero contra ella los ataques cuerpo a cuerpo son inútiles, sus escamas la protegen de todo daño. De acuerdo. Dijo Hiraiya mientras comenzaba a hacer señales con las manos. En ese caso, Gamabunta, dame un poco de aceite. Esto no va a salir bien. Dijo el jefe sapo antes de escupir un chorro de aceite directamente hacia el núcleo del dragón, luego Hiraiya escupió fuego de su boca directamente hacia el aceite. Como resultado el dragón quedó envuelto en llamas. Esta vez si funcionó. Hiraiya no pudo evitar gritar emocionado. Sin embargo tan pronto como él comenzó a celebrar, un torrente de magia pura salió disparada de las llamas algo que fue evitado a muy duras penas por Gamabunta. Si sabes que ella, aunque no es hija de Kaeser tiene la bendición del progenitor del sol ¿verdad? Le pregunto el jefe sapo con exasperación en su voz, atacar a esta criatura con fuego era como intentar ahogar a un pez, podrías hacerlo, pero te tomaría una gran cantidad de esfuerzo o saber lo que hacías con exactitud, y dudaba que Hiraiya tuviera experiencia luchando contra dragones. ¿Quién es Kaeser? Pregunto Hiraiya ganándose un gruñido de parte de Gamabunta, definitivamente si sobrevivían a esto no iba a volver a aceptar la convocatoria de Hiraiya si pensaba que iba a enfrentar a un progenitor protegiendo a su sobrino entonces estaba senil y delirante. ¿Sabes que no importa ahora, distráelo tengo un plan? Dijo antes de saltar de la cabeza del sapo y corrió alrededor del dragón quien en realidad ni siquiera estaba tomándole atención a Hiraiya, sabiendo que la amenaza eran los dos pequeños a quienes había perdido de vista. No obstante una vez que el sapo sabio encontró un buen lugar comenzó a hacer señales con las manos. Toton, jutsu de gran aplastamiento. Y con eso dos grandes paredes de tierra al menos lo suficientemente grandes como para apresar una de las piernas de esa cosa intentó atraparlo, sin embargo, ella simplemente agitó una vez sus enormes alas para salir del lugar. Ese era tu gran plan idiota, intentar atrapar con tierra a un dios dragón. Le gritó Gamabunta haciendo que Hiraiya simplemente suspirase antes de realizar dos invocaciones más, invocaciones que trajeron a Gamaken y Gamairo. Muy bien ustedes dos, hagan algo para derribar a esa cosa. Gritó Hiraiya mientras señalaba hacia el dragón. ¿Por qué demonios estás peleando contra la señora del eclipse maldito loco? Gritaron ambos sapos, como demonios Hiraiya pensaba que siquiera tenían una oportunidad contra esa cosa, maldita sea era el dios dragón más fuerte, y ese grupo tenía al jodido Ignia, y ese sujeto tenía el poder de convertir el mundo entero en una bola de fuego más caliente que el sol si se le daba la gana. Se los explico cuando salgamos de esta. Gritó Hiraiya demonio porque todos seguían diciendo eso, no había rival invencible solo la falta de estrategia adecuada. Bien. Gritó Gamairo mientras sacaba sus espadas. Por torpe que sea, prestaré mi ayuda, respondió Gamaken y luego él, Gamairo y Gamabunta saltaron con sus armas apuntando directamente hacia el dragón. Sin embargo, Esquilar simplemente sonrió antes de aspirar todo el aire que pudo en sus ahora mucho más grandes pulmones. Oscurece el día. Rugido del eclipse. Y nuevamente simplemente disparó su rugido directamente hacia el suelo, esta vez provocando una poderosa explosión que destruyó una gran extensión de tierra y que volatilizó a los tres grandes sapos de la faz de la tierra, no estaba permitiendo que esas cosas volvieran e informaran a los padres de su hermanito después de todo. Hiraiya por su parte había conseguido ocultarse del ataque sin embargo solo pudo mirar con horror como sus viejos amigos ahora yacían en el suelo como poco más que grandes cadáveres, que pronto atraerían cientos de moscas que tanto disfrutaban comer en vida. Y como una especie de coro de venganza, pronto los dos sapos mayores comenzaron con su genjutsu. Ilusión demoníaca. Carra de enfrentamiento con sapos. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. No dijeron que eso la detendría. Les gritó Hiraiya maldita sea, Bunta, Hiro y Ken ahora estaban simplemente muertos y esa cosa seguía completamente bien. Lo haría, pero Simón me hizo ver que escapas de mi pasado solo traerá dolor a quienes amo. Y aunque está completamente loca sigue siendo mi adorada hermana mayor. Esa voz en realidad hizo que Hiraiya finalmente quitarase atención de la dragona que ahora mismo estaba viendo en la misma dirección en la que él lo estaba haciendo, y ahora mismo ante ambos se encontraba el objeto de su pelea. Naruto, con su verdadero cuerpo sus poco más de metro setenta de altura, y ojos rojos brillando como dos fuegos furiosos. La hermana que movería cielo y mar por mí, y por quien destruiré este mundo de ser necesario. Fin del capítulo. Nota. Todo lo que pasó para que Naruto llegase, así como el desenlace de esta pelea se mostrará en el siguiente capítulo. Al final me arrepentí un poco y no veremos lo que pasó con Naruto antes de la pelea, sino que continuaremos directamente donde lo dejamos con anterioridad, si me dio pereza poner una conversación previa, lado bueno una vez que terminemos con Hiraiya él se dará cuenta de que al menos hasta cierto punto ha superado su pasado. Sea como fuere ahora vamos con el capítulo. Capítulo 14. Dejarlo atrás. Hiraiya ahora mismo solo podría mirar con una mezcla de emociones a su ahijado frente a él, había crecido, eso era evidente medir un metro setenta y tener esa definición muscular a su edad era algo que muy pocos adolescentes pudieran presumir, de hecho, él mismo no conocía a un solo adolescente actual que tuviera las características físicas de su ahijado. Naruto yo, sin embargo Hiraiya no fue capaz de terminar cuando de la nada su ahijado simplemente le dio la espalda para caminar directamente hacia Skiller quien ahora mismo simplemente bajó la cabeza a la altura del suelo. Algo que preocupó bastante al sabio sapo, al menos fue así hasta que de la nada la mujer simplemente volvió a tomar una forma humana en el mismo instante en el que Naruto estuvo frente a ella, por unos instantes Hiraiya sintió una gran tensión en el lugar, pensando que tal vez su ahijado iba a pelear contra ella, sin embargo sus pensamientos demostraron estar completamente equivocados cuando de la nada vio como los dos juntaban sus frentes en una muestra de cariño entre el hermano pequeño y la hermana mayor, una escena que bajo otras circunstancias y en otro tiempo pudo haber sido más que común en Konoha entre los dos gemelos de Minato y Kusina. Finalmente, después de alrededor de un minuto en esa posición los dos se separaron nuevamente con Skiller luciendo una pequeña sonrisa y un pulgar en alto para su hermano pequeño quien simplemente permaneció de espaldas a Hiraiya con sus ojos completamente cerrados. Por lo que pudo ser, por favor vete Hiraiya. Finalmente, Naruto habló con un tono que no traicionaba nada, de hecho, si Hiraiya tuviera que describir la forma en la que hablo, no era la de alguien asustado, no era la de alguien que había escapado de algo o alguien, no estaba cargada de ira, de hecho, era en cierta forma todo lo contrario, estaba totalmente calmado. Yo realmente no puedo hacer eso Naruto. Dijo Hiraiya con un suspiro. Tienes que entender, desde que te fuiste tu familia ha estado completamente destrozada, mito apenas y habla, Kusina no es ni la sombra de lo que una vez y ni me hagas empezar con tu padre. Dijo Hiraiya antes de ser cortado por Naruto. Eso ya no es asunto mío, tuvieron su oportunidad, y que fue lo que obtuve a cambio de ello. Naruto sorprendentemente seguía manteniéndose relativamente calmado en estos momentos. Una nariz rota, un espíritu destrozado, no Hiraiya quienes llamas mi familia nunca lo fueron, y no estoy dispuesto a darles otra oportunidad, si sufren ya no es asunto mío. Estas palabras simplemente hicieron que Hiraiya hiciera una mueca, claramente el niño aún tenía su corazón lleno de rencor incluso después de todos estos años. Mírase que aún te duele todo lo que pasó, pero ellos han cambiado, y no deseas conocer a tu hermano, él no tiene nada que ver en lo que te hicieron y desea conocer a su hermano mayor. Dijo haciendo que finalmente Naruto mostrara una expresión en su voz, solo que no era la consternación que esperaba, o la ira al enterarse de que había sido reemplazado de hecho lucía divertido. Si ella pudo abrir las piernas para él, entonces no creo que esté realmente destrozada, después de todo eso no se hace por arte de magia sabes. Y que, si Minato y Kusina tuvieron otro hijo, eso ya no era su problema había sido adoptado por sangre por su madre, se convirtió en su hijo en todo aspecto que importase, le costó años entenderlo, pero finalmente lo había hecho su familia biológica le había dado la espalda, pero la que lo había elegido incluso ahora estaba luchando por él, por su bienestar, y había sido un tonto al no darse cuenta de ello antes. Jirai ya realmente no supo que decir en ese momento, él realmente esperaba que la noticia de que tenía un nuevo hermano pequeño habría sido suficiente para hacer que él por lo menos sintiera curiosidad por él y eligiera volver a Konoha solo para conocerle, por supuesto tenían un escuadrón desellado esperando para borrarle la memoria de los horrores que vivió con esos dragones que lo habían secuestrado, pero parecía que iba a tener que usar el otro método. Sabes, me he arrepentido de muchas cosas en mi vida. Comenzó mientras comenzaba a caminar en círculos alrededor de Naruto con la intención de encontrar algún punto débil en su postura, era cierto parecía relajado y desinteresado para el observador común sin embargo Jirai ya era todo menos común y pudo verlo con claridad el chico estaba preparado para luchar si era necesario. Pero de lo que más me arrepiento es de no haber estado ahí para ti cuando eras un niño, si lo hubiera estado. Pero no lo hiciste y no soy de los que simplemente se paran a pensar en el que hubiera pasado, al menos no desde que Simón me hizo entrar en razón hace unas horas. Hablo Naruto con el mismo tono uniforme de toda esta conversación y por supuesto Jirai ya no tenía ni idea de quién era ese tal Simón, pero ahora podría decir sin miedo a equivocarse que definitivamente no le agradaba en lo más mínimo. Finalmente se limitó a suspirar una vez más. Dentro de lo que cabe, yo realmente lo siento Gaki, pero le prometí a tu padre que te llevaría a casa. Dijo antes de tomar una pose de batalla, Naruto no estaba ni cerca del nivel de Skiller quien había destrozado la mayor parte de su arsenal lo que le dejaba únicamente con el Taijutsu del sapo, así que eso tendría que bastar para derribar y someter a Naruto. Curioso, pues hice esa misma promesa a mi familia, dentro de lo que cabe siento lo que voy a hacer. Dijo Naruto finalmente dándose la vuelta y abriendo sus ojos, ojos que hicieron que Fukasaku y Shima jadearan, pues donde antes había un par de orbes carmesí brillante ahora estaba un ojo que no se había visto en muchas eras. Nota. Vayan a mi canal de Youtube para verla porque no me dejaron poner el gif, tal vez debería hacerme un pinederesto o algo, Hiraiya-chan, tenemos que irnos de aquí, y no volver jamás. Dijo Fukasaku ganándose una mirada confundida de parte de Hiraiya y una sonría de parte de Naruto. Me temo que, esa oportunidad se cerró en el momento en que Hiraiya rechazó mi rama de olivo ranita, dentro de lo que cabe siento lo que voy a tener que hacer, pero un mensaje solo necesita de una persona para ser entregado. Y con eso dicho Naruto simplemente levantó la mano. Ahora quien de los tres será el que lo envíe, esa es una pregunta con una respuesta que no les gustará saber. Dijo con su sonrisa ahora haciéndose visible. Entonces, supongo que no queda de otra más que luchar. Pregunto Hiraiya con resignación en su voz. Luchar, no lucho con cadáveres. Dijo Naruto quien simplemente hizo un gesto con la mano alzada, un gesto que no provocó la más mínima reacción de nada ni nadie, haciendo que Hiraiya levantara una ceja en señal de confusión, al menos hasta sintió un dolor horrible en su pecho, un dolor que le hizo bajar la mirada para ver como una mano delicada había atravesado limpiamente su espalda y salido justo por donde se suponía que debía estar su corazón. Hiraiya-chan. Gritaron tanto Fukasaku como Shima antes de intentar voltearse para golpear al agresor que había atravesado el pecho de Hiraiya a traición, sin embargo, antes de que pudieran hacerlo Shima sintió algo en cuerpo, y antes de que pudiera darse cuenta el sapo morado se encontraba siendo sujetada justo por el cuello en la mano de Naruto quien simplemente eligió no prolongar más esto y usando el poder del mismo sol hizo que la anciana estallara en cenizas, como había dicho antes un menaje solo necesitaba de un mensajero para ser enviado y quería que ese mensaje quedara más que claro. Y para eso simplemente atrajo a Sia si al sapo verde después de todo tenía un mensaje personal que enviar a cierta persona. Si hubieras dejado las cosas como están, tus ranitas estarían vivas. Dijo Skiller al moribundo Hiraiya antes de clavar su otro brazo esta vez en la espalda baja de Hiraiya perforándolo limpiamente hasta que salió por el frente de su estómago. ¿Cómo? Preguntó Hiraiya nuevamente, ella no se había movido de la posición de Naruto en ningún momento. Maestra de la ilusión recuerdas. Dijo Skiller antes de simplemente sacar de golpe sus brazos del hombre moribundo quien simplemente dedicó una mirada a Naruto quien simplemente estaba mirándolo con esos extraños ojos, ojos que no traicionaban ni la más mínima emoción, no está triste, no estaba aliviado o resignado solo, miraba la situación con toda la naturalidad del mundo. Sabía que todo había terminado, ya no le quedaban fuerzas, simplemente se dejó caer sobre sus rodillas mientras susurraba unas últimas palabras. Minato, por favor perdóname. A Skiller nunca le gustó no rematar al oponente especialmente cuando este era tan terco que se negaba a morir incluso con su corazón fuera de su malito pecho así que simplemente hizo un movimiento de corte con su mano despegando limpiamente la cabeza de Hiraiya de su cuerpo. Esto lo hacía oficial, Hiraiya de los legendarios perdedores estaba muerto, muerto a manos del dragón del eclipse, dragón quien simplemente dedicó una mirada a su hermanito quien simplemente asintió antes mirar a la rana ya ni siquiera estaba luchando en sus manos. Cuando informes a Minato de lo que pasó ahí, quiero que le envíes un mensaje a mi hermana. Dijo Naruto quien simplemente quería cerrar ese último hueco en su corazón, uno que llevaba bastantes años doliéndole mucho más que cualquier cosa que Minato o Prusina le hubieran hecho. ¿Y por qué habría de hacerlo? Preguntó Fukasaku con su voz derrotada pero que sorprendentemente aún se mantenía lo suficientemente firme. Oh luchador hasta el final, respeto eso. Dijo Naruto antes de acercar a la rana hasta su rostro y tras eso le susurró solamente 5 palabras. Tu hermano aún te ama. Estas palabras simplemente hicieron que los ojos de Fukasaku se abrieran en estado de shock mientras mirábalo ahora nuevamente ojos rojos de Naruto. Ojos que por primera vez estaban revelando lo que él en verdad estaba sintiendo en estos momentos, él estaba siendo honesto en ese mensaje, realmente deseaba que le dijera esas palabras a Mito. Naruto realmente no odiaba a Mito, todo lo contrario amaba a su hermana, fue su único rayo de luz en Konoha, su única compañía, la única persona que lo amaba, él lo sabía la había herido mucho cuando escribió esa carta, culpándola de todos los males que Minato y Prusina le hicieron, no había sido justo su hermana era tan víctima de las circunstancias como lo fue él, solo que a diferencia de él quien tuvo a Skiller para hacerle ver lo que era tener el apoyo sincero de alguien, quien jugó con él como una hermana mayor normal, quien le dio consejos que su madre Ukiyo no le dieron, fue la mejor hermana mayor que pudo haber pedido. Pero Mito no la tuvo, todo lo contrario, ella estuvo sola, con Tsunade siendo Tsunade es decir poco más, que una vieja bruja borracha demasiado atrapada en su culpa y autocompasión, incapaz de ayudarse a sí misma, no sería capaz de ayudar a su hermana, Minato y Prusina estaban demasiado ocupados, pensando solo en ellos mismos como para siquiera intentarlo, por eso deseaba enviar este mensaje, un mensaje que esperaba que al menos aliviará un poco su corazón, el saber que después de todo él aún la amaba. Finalmente Fukasaku simplemente asintió con la cabeza antes de irse en una nube de humo, y cuando lo hizo Naruto simplemente dejó que Skiller lo abrazara, él realmente no había estado preparado para hacer esto, enfrentar su pasado era algo que honestamente fue más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho, pero finalmente lo había conseguido, claro realmente no hizo mucho pero, encarar a Hiraiya y mantenerse firme pese a todo era algo que realmente no habría podido hacer, al menos no estando solo. Llévame con ellos. Dijo Naruto a lo que Skiller simplemente asintió, si bien aún no estaba listo en lo absoluto para enfrentar su pasado se sentía lo suficientemente listo como para ser honesto con su nueva familia. Fin del capítulo.